Bienvenida y bienvenido a un nuevo video. Siguiendo con las peticiones, hoy haremos una máscara de panda. Quédate para aprender a hacerla. Necesitas cordón elástico, tijeras, una perforadora, pegamento en barra, plumones negros y la plantilla que puedes descargar en un enlace que dejamos en la descripción de este video. Imprime la plantilla en opalina tamaño carta. Ilumina los contornos de los ojos, la nariz y las orejas. Recorta. Corta por las líneas punteadas. Pega primero la pestaña de en medio y después la de los lados. Ayúdate de una regla para doblar las pestañas. Pega por la parte de atrás. Fíjate que el corte quede más o menos a la mitad. Perfora en ambos costados aproximadamente a esta altura. Anuda el cordón y listo. Ya viste, hacer esta máscara es muy fácil. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete para más ideas y creatividad. Nos vemos en el próximo video.